cuál es la fecha de navidad que no navidad 24 digo navidad de navidad de 25 a bueno ya depende la sonoraria pero 25 navidad 24 noche buena y así simplemente vaya entonces día de las madres entonces levanten los mandos las mamás de aquí por favor las mamás levante la mano la mamacita del canal y ella no se considera mamacita dice usted sí he hecho y ha hecho hay que aguantar y es que estoy hecho si te digo yo me considero mamacita si me entiende levanté la mano de los papásitos del canal eso eso pero ahí viene la yo vaya pues levanta la mano la mamá del canal vaya entonces quería que dijéramos más otras no es que mamacita es como un piropo no porque es que mire vaya mamacita vaya escucha pues para mí mi forma de verlo mamacita es más como 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 de halago mamá sota es más con morbo por qué por qué por ejemplo si se encuentran a una mujer en la calle le dice un mamacita como que linda está ahí puede acompañar lo que qué linda estás pero cuando te dicen mamá sota te dice ay mamá sota te quiero devorar mamá sota para los gringos y mamá sota para los de latinoamérica ay no oiga pues sí pues sí este vaya pues sí como seguía va entonces para mí para mí mamacita es más más piropo más halago mamá sota ya viene más con morbo ajá mamá sota te quiero que no haría pero mamacita es como que linda ajá exactamente así es más más fino más halago mamá sota vaya dale un piropo a la mayele como mamá sota va dale ya tengo va chele pues chele va chele un piropo a la mayele dale más chelo apuraste chele como mamá sota va pero parate hijo no te quedas ahí papá parece como hombre dale mamá sota uno como mamacita y uno como mamá sota apuraste vos que no sos hombre yo viejo no 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 chele chele que hable algo apuraste chile le podemos dar pistas no 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 déjenlo déjenlo que aprenda que aprenda no a vos no a vos no 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 la que le gusta dale dale si es como mamá sota si era si te hago un poquito sota uuuh 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 vaya es el morbo lo que digo yo vaya ahora como mamacita va tampoco es indirecta ahora como mamacita ahora como mamacita mamacita que allí no está su cabellita a ver la diferencia vamos a ver el diablo vamos a ver el diablo a la jocelyn a la jocelyn a la jocelyn a la jocelyn ahí si te esperas va desgraciado hasta pose agarra ella y ayer me extrañó que ah es que vos con las monas que no viste a hierba con la jocelyn nada que raro yo iba a decir me extrañó que no viste jodiendo con la jocelyn pero no solo con la mona no te hostiga mona no te hostiga de verdad no te hostiga es que solo ay Dios mío todo día le dije yo vamos allá le dije a los planes no me dijo que voy a quedar con la mona en el cine con la mona todo el día con la mona hasta le dije yo venite te voy a dar mi mona para que te venga le dije tan jodada ya te quedaste con la mona y hasta me dijeron es que a él le gustan las monas negras me dijeron valíamos para primal también con la mona y no es lo que estaba diciendo es lo que estaba diciendo que yo me había equivocado pero no fue con la jocelyn que anduvo sino fue con la mona todo el día déle por va la mona es testigo de cómo se comporta él conmigo porque a veces digamos la mona le dice algo y esto sale algo grosero va y yo le digo ¿por qué le contestas así va? a la mona no a él porque le es bien grosero pues sí pero ¿quién le contesta grosero a quién? aunque día que está con la mona pero es bien grosero con la mona y también conmigo a veces va entonces ayer ayer andaba con esa actitud que a ella le dijo algo y le contestó y estaba hablando con la jocelyn y le bromeando con la jocelyn y después se pusieron como después él ah no mire cuál es lo que le ofende va a creer que dijeron va chelito de la jequeline le dijeron pero cosa morbosa va y yo le dije y yo le dije que dijeron y yo le dije yo a la mona le dije yo huela que gran cosa ay vos amargado es que ella se rió vaya porque dije vaya bien es que se complica la vida entonces entonces aquella se rió pero se reía carcajada la mona ajá y yo le digo déjala que hable callate vos si no te vamos a reiniciar el windows para que te calles y él le dijo ay uy qué chiste y yo me le quedo déjala que se ría además entre nosotras vos metidas sos que no se ría y yo iba a decirle una subpar de cosas y él me contó que dijiste que no te dieron y aquella solo no le hagas caso me dijo así pero él se comporta siempre así que feo pero te aseguro que si no hubieran dado la mona hubiera andado bien cariñoso con vos no te hubiera hablado así yo siempre peleé pero que si era por el show de lo que yo no es ese show verdad ni me importa si tiene un regalo no va que no se hace cargo pero aquel día en el en vivo parece que le dijeron algo de niño va entonces vine yo y le dije si diablo hacerte cargo algo así y entonces él me dijo si igual que tu papá que te abandonó escuela eso es peor todavía lo que vas a hacerme entonces entonces dije yo y solo porque le dije eso y me salió y hasta la mona la mona estaba y yo le dije que te explicas y yo le dije que poco hombre eso me o sea ahora ahora si luce la frase la chiquit dígalo no, no, no es que eso no, no eso no tiene nada que ver poco hombre porque él no se ha hecho cargo y achacarle a la Nayeli que el papá de ella si no se hizo cargo tampoco no hombre es como darle una puñalada digamos que si le dieron a Nayeli va es como que ni afectara le dijo ajá imagínense que pero que bajeza que bajeza como no si, si, si ajá chistín cambio un aplauso para chistín por favor chistín chistín recuerdo que en la caminata que hicimos la caminata que hicimos del 31 de diciembre los bichos las bichas y todos le dijimos a chistín que iba mal porque era muy ofensivo con las mujeres y que rápido pero desde entonces dijo voy a cambiar y ha cambiado y a mí me gustó mucho también que me dijeran las cosas en mi cara porque así uno también aprende de los errores y cambia pero al diablo le decimos en la cara y de las redes machacamos ahí sí no de verdad porque le digo yo que él hace broma y quiere que todo el mundo se las aguante y yo le digo o sea no dejas que otros molesten y o sea porque le fastidia a él como que ay no es y yo le digo a muchos y él quiere y él quiere que le vaya a ser centro de atención para un piropo aquí para la mamá sota la jocelyn ya no me expiré sí porque yo bromeo con la jocelyn espérame 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 mira el mando no le quiere cuentear mire qué bonita qué mamá sota es la princesa es novena pero parado vaya parado y aquí de frente y además cuando te vamos a conocer que vos sos resentido si vos ni quieras conocer la palabra esa si vos sos vos sos un cara cara dura descarado dale pues dos horas de dura el resentimiento y de ahí ya estuvo dale pues con cual comienzo con mamacita con mamacota con mamacota lo sucio lo sucio con hambre no tan sucio porque estamos en el 4K por favor no tan sucio porque estamos en el 4K no estamos en cocinar no nos confundan mamacota quiero verte esa desparada cosa así quiero verte mi lengua o qué Dios mío hoy con mamacita dale pues hoy con mamacita mamacita cambiemos a la mona mona cambiemos a la mona aunque si lo de mamacota creo que no va mucho pero dale va mamacita mamacita no pero si es morboso estamos en 4K después pero no se escuchó vaya pues mamacita la mona es que tantas palabras que mamacita está rapeando hey concéntrese rapeo me he chiquisita vamos a ver chistín inspirarte vos con la diana yo sí con la diana ay dios mío ya me trabé si este cuál era la palabra así 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 y